... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 No, 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 no. eso es un tanto sobre el camino ¿Crees que están en 5.6 metros? ¿Cuántos metros hacia atrás? Por el lado Por el lado Por el lado ¿Las personas que están en la calle? ¿La que están en la calle? ¿Dónde están en la calle? ¿Crees que están en la calle? ¿Se acuerdan en el camino? ¿Se acuerdan en el camino? ¿A que está en la calle? Gracias por ver el video. 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 Gracias.